¿Qué harías si estuvieras solo en el mundo? Por humildad nunca se dice en voz alta, pero muchas veces pensamos que somos magníficos, somos humanitarios y nobles, no queremos someter a otros, a otras, solo queremos transferirles nuestros valores y a cambio recibir sus herencias, nos tenemos por santos y justos, eso también es falso, no buscamos a nadie que no sea humano, no necesitamos otros mundos, no sabemos qué hacer con otros mundos, alcanzaba solo con este y ya nos asfixiamos en él. ¿Dónde quedaron los dioses? ¿Dónde depositamos nuestra fe? La ciudad no me dice nada, las fotos están vacías, solo son un puñado de movimientos congelados. Un territorio infinito de intersecciones donde nunca se produce un encuentro. ¿De qué vale crecer en un mundo vacío? Miro a mi alrededor, estoy perdido, y me doy cuenta que, en este mundo, no es más que eso, una vista fabulosa sobre la avalancha del desastre que avanza. Miro a mi alrededor, estoy perdido, y me doy cuenta que, en este mundo, no es más que lo que sea, no es más que lo que sea, no es más que lo que sea, no es más que lo que sea. En lo nuevo, queremos encontrar nuestra propia imagen idealizada, civilizaciones más perfectas que la nuestra. En otros, esperamos encontrar una imagen de nuestro pasado primitivo. Mientras tanto, del otro lado, hay algo que no aceptamos, de lo que nos defendemos. Llegamos aquí, tal cual somos, y cuando ese otro nos muestra la verdad, esa parte que callamos, nuestra propia fealdad monstruosa, aumentada bajo el microscopio, no podemos aceptarlo. Y así, nos aislamos, seres individuales, falsos contactos, incluso entre nosotros. ¿A quién extrañarías si conocieras hasta lo más profundo de esa persona? ¿Extrañarías a alguien? La sociedad estaba muerta desde antes, se nos escapó el alma del pecho, y ni siquiera nos dimos cuenta. Hace rato también, que ya no sabemos nada. Nos olvidamos que se siente bañarse en un río, sentir el sol en el cuerpo, o tocar la tierra con los pies. Nos volvimos débiles, con huesos blandos. Pretendimos apropiarnos de las piedras del suelo, la arena de los ríos, y los árboles del bosque. Nos creímos dioses, y olvidamos mirar a nuestro alrededor. Fuimos insaciables, y destruimos todo. Consumimos todo. Nos consumimos. Sin razón alguna, recordé una frase que hacía mucho había leído, y ahora, creo, que puedo entenderla un poco mejor. Poco a poco, harto de que no me prestaran atención, fui guardando esta verdad para mí. Con el tiempo, aquello que solo yo sabía, se convirtió en silencio. El pasado, en silencio. El presente, en olvido. El futuro, en vacío. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tuvo un hombre solo. Cuánta, cuánta ciudad, cuánta sed, y tuvo un hombre solo. Cuánta, 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 cuánt